La alabanza parte es cantar, sí, nosotros le alabamos al Señor a través de nuestra alabanza en forma de canto, pero en sí la alabanza y adoración tiene que ver con un estilo de vida. Por lo tanto, ¿cómo puedo alabar a Dios? Una de las maneras es siendo agradecida con Dios. Cada vez que yo despierto, desde que abro mis ojos en la mañana, es decirle al Señor, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Cuando salgo de mi casa, gracias, Señor, porque así como tú fuiste fiel ayer, tú vas a ser fiel ahora también. Y siempre está recordando eso, ¿no? Y tener ese corazón agradecido porque Dios pues está siempre ahí con nosotros. ¿Por qué no agradecerle? Esa es una de las maneras. Otra manera también que yo he aprendido es testificar de la grandeza de Dios con otros. Es compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, compartirlo con otras personas. ¿Por qué? Porque eso también trae esperanza, trae fe a una persona y decir, yo quiero conocer a ese Dios. Y eso, ¿qué es lo que producen esas otras personas? Esas ganas y esa acción de decir, yo también quiero aprender a alabarle. Y empiezan con eso, simplemente agradeciendo al Señor. Y otra de las maneras, o sea, hay muchas maneras, pero otra manera personal para mí es siendo obediente también en su palabra. Es no nada más el hecho de poder tener mi Biblia al lado, sino que cada vez yo tener esa comunión con Dios y poder escudriñar su palabra, dejar que Él hable a mi vida, a mi espíritu, y yo poder poner todo lo que yo aprendo en acción, en práctica, para que cuando yo salga de mi casa o mi lugar de trabajo, yo pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Todas son esas cosas de que Dios nos permite, ¿no? Poder alabarle. Cada vez que nosotros lo hacemos, lo podemos hacer en la intimidad. Y creo que hablamos esto hace unos minutos, ¿no? Primero empieza en mi intimidad con Dios, donde nadie me ve. Ahí es, nada más yo con papá. Y algo que yo he dicho muchas veces también, y lo comparto bastante, es de que digamos, nosotros como líderes de alabanza, como personas tal vez públicas, yo en la plataforma soy una extensión, pero de lo que soy en lo privado con Dios. Yo no puedo aparentar algo que yo no tengo, que yo no soy. Primeramente es buscar el rostro de Dios y su justicia en lo privado, en lo privado, buscar su presencia, buscar su rostro, todo lo demás, dice la palabra de Dios, que es añadidura. Por lo tanto, yo le alabo a Él en todo momento. Y cuando Él me da la oportunidad de alabarle a través de la alabanza, que es el ministerio que Él me ha dado, pues lo hago con gozo y con alegría, porque Señor, a pesar de que han habido momentos bastante difíciles, como ustedes dos lo saben, yo aún ahí he alabado al Señor y he visto su fidelidad. Aún en los momentos de dolor, Él no ha parado, no ha dejado de ser Dios en mi vida. Por lo tanto, yo estoy muy agradecida. Son tres cositas de que yo puedo compartir con ustedes. Claro que creo que no alcanzaría la noche para nosotros poder compartir todo, pero estas son algunas de las cosas de que, pues yo comparto con todo lo que nos están escuchando en este día, de ser agradecidos con Dios, testificar del amor de Dios y su grandeza, y poder ser obedientes también en su palabra. Si te gustó este video, déjanos tus opiniones en los comentarios. Y recuerda activar la campanita para sumarte al Club de Mujeres Victoriosas. No olvides que también puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.